Que rollo esta vez con un tutorial A peticion de un Un compo suscriptor Con la cancion Mi tesoro de Ruben Leiva Para los que quieran tutoriales No se les olvide pedir ahi en los comentarios Su tutorial Tengo muchos tutoriales Se pueden meter a mi canal Buscan listas de reproduccion Y ahi van a aparecer muchisimos tutoriales O directamente en los videos Aqui voy a enseñar el requinto Y en este minuto Ahi voy a enseñar los acordes De la cancion Solamente lleva 4 acordes y se repiten Es la misma vuelta Enseño el requinto El requinto lo voy a enseñar en dos partes Que las dos son las mismas Nada mas cambia como Una pisada Ahi tantito Toco primero el requinto Y ya despues lo explico Son dos requintos El que lleva al inicio Y el que lleva A la mitad de la cancion Toco el primer requinto Y lo enseño Y luego toco el segundo requinto Y lo enseño Empezamos con el primer requinto Va Estas son las pisadas Que va a llevar el primer requinto Son las unicas pisadas Que va a llevar Explico pisada por pisada Pisada 1 Seria segunda cuerda Traste 9 Primera cuerda Traste 8 Segunda pisada Segunda cuerda Traste 11 Primera cuerda Traste 9 Tercera pisada Seria segunda cuerda Traste 13 Primera cuerda Traste 11 Pisada 4 Seria Segundo dedo Segunda cuerda Traste 14 Y el primer dedo Primera cuerda Traste 13 La pisada 6 Que es la ultima Seria Segundo dedo Segunda cuerda En el traste 16 Y el primer dedo En la primera cuerda Traste 15 Serian todas las pisadas Toco la primera La primera parte Osea El primer quinto Lo voy a enseñar en dos partes Toco la primera parte Y le explico Y luego toco la segunda parte Y le explico Empezamos con la primera parte Explico Esa parte Empezaríamos En la pisada 3 Luego pisada 6 Luego pisada 3 Luego pisada 2 Quedaria De la pisada 2 Pasamos a la pisada 5 Luego pisada 4 Luego pisada 3 Y quedaria Y quedaria De aqui De la pisada 2 Pasamos a la pisada 1 De aqui a la pisada 1 Regresamos a la pisada 2 Pero le damos dos veces Y a la segunda Y a la segunda Resbalamos a la pisada Número 3 Que daria algo asi Esta partecita Que llevo explicando Y luego de aqui De haber resbalado Repetimos Otras dos veces Resbalar Y serian 4S Con la primera Seria 1 2 3 4 Y ya sigue La segunda parte Del re quinto Esa primera parte Nos quedaria asi Pasamos con la segunda parte La toco Y luego lo explico Despues de eso Sigue Otra vez Explico Esta parte Del re quinto Es exactamente igual Solamente Cambia en esto En vez de dejar ahi El re quinto Lo terminamos asi Pero lo explico Como quiera Seria La pisada Pisada numero 3 Pisada numero 6 Pisada numero 3 Pisada numero 2 Pisada numero 4 Pisada numero 3 Pisada numero 2 Pisada numero 1 Pisada numero 2 Dos veces Y a la segunda Resbalamos Esa parte Nos quedaria Y luego Resbalamos Otras Tres veces Mas De la pisada Dos A la pisada Tres Tres veces Mas Osea Seria Una Y otras Tres veces El re quinto Nos quedaria Si Y le agregamos La pisada numero 1 Y ya empieza La letra Nos quedaria Si La segunda parte Juntamos Juntamos La primera Y la segunda Parte Del primer Re quinto Y quedaria Así Y ese Seria El primer Re quinto Luego El segundo Re quinto Serian Estas Las pisadas Esas Serian Las unicas Pisadas Las explico Una por una Esta mas Facil De lo que Parece El segundo Re quinto Seria La primera Pisada Segunda Cuerda Traste Cuatro Primera Cuerda Con el primer Dedo Traste Tres Segunda Pisada Segundo Dedo Segunda Cuerda Traste Seis Primera Cuerda Traste Cuatro Con el primer Dedo Luego Tercera Pisada Segundo Dedo Segunda Cuerda Traste Ocho Y el Y el Primer Dedo En la Primera Cuerda Traste Seis Luego Segundo Dedo Segunda Cuerda Traste Nueve Primer Dedo Primera Cuerda Traste Ocho La Siguiente Pisada Sería Segunda Cuerda Con el Segundo Dedo Traste Once Y con el Primer Dedo Primera Cuerda Traste Nueve La Siguiente Sería Segundo Dedo Segunda Cuerda En el Traste Trece Y el Primer Dedo En la Primera Cuerda Traste Traste Once La Siguiente Sería Segundo Dedo Segunda Cuerda Traste Quince Traste Catorce Perdón Y el Primer Dedo En la Segunda Cuerda Traste Trece La Siguiente Pisada Sería Primer Dedo Segunda Cuerda Traste Dieciséis Y el Primer Dedo Primera Cuerda Traste Quince Así quedaría El Segundo Re Quinto El Segundo Re Quinto Lo Vamos a Dividir Igual En Dos Partes Para Explicarlo Bien De hecho Las Dos Partes Son Exactamente Iguales Pero Lo Vamos a Hacer En Dos Partes Empezaríamos Desde La Última Pisada Vamos A Haciendo Las Pisadas Para Atrás Así Como Se Les Enseñé De Acá Para Acá Las Vamos A Ir Dando Cuerda Por Cuerda De Acá Para Acá Entonces Sería Y En La Primera Pisada Vamos A Rebalar A La Pisada Número Cuatro Y Esa Sería La Primera Parte Del Re Quinto Sería Aquí Ya No Vamos A Dar Cuerda Por Cuerda La Vamos A Dar Las Dos Al Mismo Tiempo Y Resbalamos A Pisada Número Cuatro Igual Con La Segunda Parte Del Segundo Re Quinto O Sea Esta Parte Que Les Acabo De Enseñar Se Repite Dos Veces Quedaría Así La Pisada Número Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y Ahí Quedaría El Segundo Re Quinto Pasamos Con Los Acordes La Canción Solamente Va A Llevar Cuatro Acordes Que Vienen Siendo Sol Sostenido Do Do Menor Do Sostenido Mayor Y Un Re Sostenido Siempre Y En Ese Orden Que Los Mencioné Así Lleva Toda La Canción O Sea Sol Luego Lleva Este Luego Do Sostenido Y Re Sostenido Siete Y Se Vuelve A Repetir Se Repite La voy a poner para que le escuchen El primer verso Pero primero voy a enseñar los acordes Los explico para los que no se lo sepan Para los que ya se lo sepan adelante en el video a este minuto Ahí explico como va la vuelta de los acordes Sol Sostenido Primer dedo Primera y segunda cuerda Traste cuatro El segundo dedo en la tercera cuerda Traste cinco Tercer dedo Cuarta cuerda Traste seis Sol Sostenido Pasamos con Do menor Con el primer dedo Seguida De la primera a la quinta cuerda Traste tres Segundo dedo En la segunda cuerda Traste cuatro El tercer dedo Cuarta cuerda Traste cinco El meñique Cuarta cuerda Traste cinco Do menor Pasamos con el siguiente acorde Que es Do sostenido El primer dedo Cuarta cuerda Traste tres Segundo dedo Quinta cuerda Traste cuatro El meñique Primera, segunda y tercera cuerda Traste seis Do sostenido Pasamos con Re sostenido siete Sería Primer dedo En la segunda cuerda Traste cuatro El segundo dedo Cuarta cuerda Traste cinco Tercer dedo Quinta cuerda Traste seis El meñique Tercera cuerda Traste seis Ahí tenemos Re Sostenido siete Ya serían todos los acordes Pasamos con la canción El rasgueo que llevaría la canción Sería Y el rasgueo sería Sería Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Sería el bajeo Y luego el rasgueo Y muteamos Solamente despegamos Los dedos de los trastes Ok Ya expliqué Bien el rasgueo Ahora vamos a seguir la canción Solamente son esos acordes En este orden se tocan Sol sostenido Do menor Do sostenido Re sostenido siete Y se vuelve a repetir Sol sostenido Do menor Do sostenido Re sostenido Siete Vamos a escucharla con la canción En todas las canciones es lo mismo Solamente eso Y se repite Y se repite Y se repite Y luego pasa el re quinto Y igual Sigue eso La misma vuelta Para los que quieran más canciones Más tutoriales Ahí en los comentarios Y nos vemos en otro video Chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!